Los discos de Gerardo Los discos de Gerardo Eso es todo Saludos a todos, gracias por visitar mi canal Te habla Gerardo Rosales Y hoy vamos a hablar del señor Ray Pérez Te voy a decir algo sobre Ray Pérez Para nosotros, Ray Pérez es el Eddie Palmieri venezolano Y lo comparo con Eddie Palmieri Por la gran trayectoria que ha tenido como pianista Y la gran influencia que ha tenido también de Eddie Palmieri Pero tenemos que decir que Ray Pérez es único y particular Acerca de la trayectoria de Ray Pérez Podemos decir que es el fundador, creador del grupo Los Dementes Los Dementes fue una banda que originalmente se formó en el estado Zulia Allá en Venezuela, donde nació Ray Pérez Y posteriormente se trasladó a Caracas Y el registro que se conoce como las grabaciones de Los Dementes con Ray Pérez Fue hecho en Caracas, Venezuela Hay que decir que Ray Pérez es compositor, pianista, cantante y productor Son cosas tremendamente poderosas para crear una música original A diferencia de otras bandas de Venezuela A la década de los años 60, mediados de los 60 Donde estaban haciendo la salsa Yo le llamo la pre-salsa Los Dementes hicieron canciones originales Los otros grupos hacían covers o copias Pero Los Dementes tenían un repertorio original Que se le debe exclusivamente a Ray Pérez También Ray Pérez ha sido creador Y fundador y organizador de otros proyectos Que aquí te voy a mostrar Por ejemplo, Ray Pérez fue el productor de este disco de Los Kenya Cantando Carlin y Calabén También fue productor del disco de Los Calvos Cantando Carabén y Carlin Este disco maravilloso de Calabén fue producido por Ray Pérez también Una cosa interesante es que estos discos de Los Kenya y Los Calvos Han sido producidos pero con formato de trompetas Y un estilo diferente a Los Dementes Aquí pues hay un disco maravilloso también de Ray Pérez Donde él canta, porque Ray Pérez canta Y la cosa es que mucha gente confunde su voz Con la voz de Perucho Torcat Que fue uno de los primeros cantantes Que grabaron con Los Dementes Pero en la época de Los Dementes En los años 60 Cantaba el señor Ray Pérez Y también cantaba Perucho Torcat Posteriormente ya en la década de los 70 Cantó un señor que se llamaba Manny Teo Hernández Entre otros cantantes Tremendos de Venezuela Una cosa que les puedo decir acerca de Ray Pérez Que siempre ha sido atrevido Ha sido creativo Ha manejado muy bien su carrera musical Es dueño de sus grabaciones Ha sido la persona que negocia los discos Las patentes, los registros, todo O sea, Ray Pérez ha sido un tipo muy inteligente Y se puede conseguir su música De cualquier manera, en cualquier época Hoy en día la puedes conseguir en Spotify Y fíjate que hoy en día Tenemos un nuevo producto Del gran Ray Pérez Que es este disco En los años 70 Ray Pérez Hace un grupo que se llama El Grupo Casabe Y el sello disquero El Palmas Music Ha editado ahora en el 2022 Este álbum Es una compilación Hecha por el Dragón Criollo Y el Palmas De muchas de las canciones De varios de los discos De Ray Pérez Y el Grupo Casabe De los años 70 Y es muy importante Que decirte que Este disco Del Grupo Casabe Tiene también Un pequeño 45 Dentro Del disco Digamos que Este es el bebé De esto ¿Qué te puedo decir Sobre la música? La música es muy variada Y una cosa que me gusta De Ray Pérez Es que él le ha dado Venezolanidad Él ha sido Una persona que Ha incluido El vocabulario Los modismos venezolanos Al mundo de la salsa Porque normalmente Tú escuchas Que por ejemplo El sexteto de Yo de Cuba Tiene cosas en inglés Y en Spanglish Y tiene cosas en español Más a lo boricua Tú también puedes escuchar Algunos grupos Que tienen más El acento cubano Más el acento colombiano Pues Ray Pérez Siempre ha sido una persona Que dentro de sus letras Incluye La cultura venezolana Entonces tú Como venezolano Vas a identificar Algunas palabras O algunas canciones O algunas frases Que tienen que ver Con la cultura venezolana Llevadas a la salsa Una cosa interesante De este disco De Ray Pérez Y el grupo Casave Es que este disco También tiene funk Tiene son montuno Tiene salsa Tiene diferentes tiempos Rápidos medios Canciones originales Y hay una cosa interesante Que se utiliza la batería El drums Así que Al igual que Ray Pérez En su momento Utilizó el drums En los kenya Y en el grupo Los calvos Aquí también Usa el drums Entonces Suena distinto Que los grupos Tradicionales De salsa Que usaban solamente El timbal Así que te puedo decir Que este disco Es muy novedoso Lo puedes conseguir En internet Yo te voy a dejar Los links Aquí abajo En la caja de comentarios Entrevistas De Ray Pérez Que se han hecho Y también te voy a dejar El link Para que tú puedas Adquirir Esta tremenda joya De el grupo Casave Gracias por visitarme Suscríbete a mi canal Dale a la campanita Y este es Gerardo Rosales Y los discos De Gerardo Eso es todo Y sígueme por ahí Más nada Los discos De Gerardo Los discos De Gerardo Eso es todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!